Dirígete a la página web Malino de Scrap Shop. Una vez que estés en el Home, vas a asegurarte de que hayas ingresado a tu cuenta. Dale clic a las tres rayitas que están arriba y vas a donde dice Mi Cuenta. Una vez que estés allí, vas a colocar tu nombre de usuario y contraseña. Accedes y listo. Ya estás dentro. En esta página no vas a hacer nada. Vas a dirigirte arriba a donde está el logo. Aquí le vas a dar clic para ir al Home nuevamente, a la página principal. Una vez que estés aquí en la página principal, vas a elegir tu tipo de suscripción. Tamaño carta A4 o tamaño media carta A5. Le das clic. Bajas, bajas y allí te va a aparecer el botón Ir al Club de Suscriptores. Clic allí y ya estás dentro. Bienvenida al Club. Allí puedes descargar todos tus materiales del mes.